Usted no tiene nada que temer. No, ¿verdad? Nada. Solamente volverme loca por usted. María. Usted me gusta. No debí decirlo. No. 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 Cuando digo que no quiero más de ti, es porque te quiero. Más tengo miedo de entregar mi corazón y confesar que ando toda entusiasmada. Yo no puedo imaginar qué va a hacer de mí si te perdiera un día. Veo mi paz que se desprende por doquier, que después te entrego. Cada vez que te piense, voy a volver a decirte que te quiero. Estoy loca ya por ti. Hasta que tú algún día, mi Dios, te quiero, Alejandro. No. 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 A mí, son mis temores los que me alejan, lo cierto es que te quiero más que a mí. Es que tú no entenderías cómo me siento. ¿Cómo no puedo entender? Apuesto que entiendo cómo te siento. Es una locura de decir que no te quiero, evitar las apariencias. Ocultando evidencias, ¿más por qué seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón? Yo sé que te amo, yo no más mentira si me muero del estero. Yo te quiero más que todo, necesito de tus besos, me haces falta mis días. Más sin ti, yo sé qué hacer, qué hacer sin ti. Yo quiero que conozcas más de mí. Son mis temores los que me alejan. Lo cierto es que te quiero más que a mí. Son mis temores los que me alejan. Yo también te quiero. 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 Amo y adoro Cada centímetro de su piel Hace un mes Amo Estoy enamorado de usted Es que yo quisiera ser la mujer más bien amada A ti Yo quisiera ser el único Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan El tiempo que te quiero